Hola terrícolas, bienvenidos a mi canal, welcome to my channel, yo soy Lucho González, I am Lucho González y en el video de hoy les vengo a traer los episodios 11 y 12 de ¿Quién quiere casarse con la señorita Larson? Si, vamos a ver entonces como vamos a ir con esto, osea como lo vamos a arrancar, como lo vamos a hacer así que la verdad vamos a ver como vamos a continuar Ay, con lo que habíamos quedado el viernes, bueno, nos habíamos quedado en que Tommy se había tentado en el juego que Cese les había hecho a los chicos así que obviamente Tommy se tentó y vamos a ver que es lo que sucede así que bueno, lo veremos ahora en este episodio, así que no se lo pueden llegar a perder, eh así que bueno, ahora sí, entonces arrancamos con el episodio 11, dice La misión de Cese valió la pena, descubre que sucede cuando un hombre golpea a tu mejor amiga Seguro que echarán a alguien del programa Y acá uno dice, y acá dice ¿Qué pasa cuando alguno de los chicos golpea a Cese? No, no creo que él haya golpeado igual, pero bueno Golpear sería una manera de decir, pero bueno, no sé, veremos a ver este qué onda Eh, si cayó la tentación o no Así que bueno, ahora sí chicos, sin más dilación Arrancamos Bueno Se trabó Se trabó, está ahí trabado Está trabado, 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 trabado Está trabado, trabado, no se destraba Llamen al destrabador para que destrabe el juego Bien Dale, vamos Metele pata, dale Ya Bueno Carga, carga, carga No sé qué tanto tiene que cargar igual, eh Te juro Qué tanto tienes que cargar En serio, qué tanto tienes que cargar O sea, carga, carga, carga Ahí va Episodio 11 El hombre no tan divertido Pasar el rato junto a la piscina hoy fue muy divertido Pero es tarde y todavía no hay competencia Lo sé Me pregunto qué pasa con eso Tontos No han aprendido nada de la última competencia ¿Qué quieres decir? Sara no siempre nos va a deletrear Hoy hubo una competencia ¿Eh? No, no la hubo Ah, estoy rodeado de idiotas Piensen en esta tarde ¿Qué sucedió que fue realmente fuera de lo común? ¡Santa mierda! ¡Tienes razón! ¿Razón sobre qué? ¿Qué me estoy perdiendo aquí? Su amiga Cese Sabía que su coqueteo era una táctica de inmediato Por supuesto Fijí que estaba teniendo una insolación para alejarme de ella Buena decisión, hombre Le dije que se fuera, pero me ha estado molestando todo el día He estado debatiendo si decirle o no a Sara ¿Eso fue una competencia? Quizás Cese estaba coqueteando con nosotros Lo dudo Han sido amigas desde siempre Ahm, los veré más tarde Será mejor que no vayas muy lejos La eliminación comienza en 10 minutos Y ahí se va Chau, se fue a cagar Estoy tan enojada ¿Cómo puedo hacerte eso? Cálmate Cese Solo ayúdame a elegir uno de estos vestidos Y estaremos en camino a la ceremonia de eliminación Bueno ¿Saben qué? Yo me voy a poner este porque es el más hermoso Y no me lo puse nunca Así que... Me pongo este Venga Gran elección ¿Debemos? Bienvenidos señores ¡Ja! Como si pudieras llamar Ah, perdón Bienvenidos caballeros ¡Ja! Como si pudieras llamar los caballeros A la tercera ceremonia de eliminación Después de esta noche Solo quedarán 5 de ustedes Y uno de ustedes irá a casa con el rabo entre las piernas Tienes razón Ok, Cese Basta con el comentario De todos modos Espera ¿Dónde está Tommy? No lo sé Estaba arriba con nosotros hace solo 10 minutos Se fue bastante rápido Tal como estábamos discutiendo la competencia hoy El cerdo culpable está huyendo Tenemos que encontrarlo No le puedo creer Ni siquiera puedo reconocer sus acciones como un hombre Estoy confundido Pero supongo que eso es normal ¿Zara? ¿Qué está pasando? ¿Soy el único con cerebro por aquí? Cese se acercó a todos nosotros hoy Esa fue la competencia Sara nos estaba probando ¡Oh, hombre! Eso es muy astuto, Sara ¡Ay, hombre! Eso es muy astuto, Sara He estado tan preocupado por ti hoy Pensando que tienes una rata como miga ¿Por qué harías algo como eso? Pedir disculpas Defiéndete Eh... Y no, pediré disculpas Porque por lo menos Lo siento Sé que fue deshonesto Y los puso a todos en una posición incómoda Pero tenía que hacerse Me di cuenta de lo que estaba pasando después Creo que fue una idea muy inteligente Espera un segundo Si tome falta Eso significa que él ¿Calló en mis avances? Seguro que lo hizo Y con eso dicho Supongo que el gato está fuera de la bolsa Tommy obviamente se va a casa esta noche Debería haberlo sabido El cerdo engañoso Debería retorcerle el cuello Eso sí Si lo haces ¿Puedo mirar? No, graba ¡Qué perdedor! Debería estar aquí para enfrentarte Y reconocer lo que ha hecho Eso explica por qué se fue Tenemos que encontrarlo Probablemente ya se fue O se esconde en algún lugar del bosque No pudo haberse ido Nuestras cámaras nos dicen Que nadie ha salido de la propiedad Pero una vez más No tengo idea de dónde está Estos malditos concursantes Seguirán desapareciendo Te ayudará a buscar Sara Debemos revisar las habitaciones de arriba Creo que está afuera Deberíamos revisar el jardín Voy con... A ver No, yo iba a ir con... Voy a ir con Dani ¿Saben por qué? Porque me encanta Jackson y todo Pero... Quiero ir afuera O sea, no quiero quedarme acá adentro E ir arriba nada más Así que... Quiero ir afuera al jardín Creo que él está en el jardín también Vámonos Maldita sea Hemos mirado por todas partes No se encuentra en ninguna parte Ah Yo... No puedo creerle Lo siento mucho, Sara Te mereces mucho mejor que él O te mereces algo mejor que él Es solo que... Él y Ricardo estaban jugando conmigo Sé que los conocí, pero... Duele Odio cuando la gente no es honesta Sí, yo también Pero ¿qué le importan? Eres una persona increíble Y vas a encontrar tu fratadero amor Gracias, Dani Sé que puedo contar contigo Espera Escucho gritos en la sala de estar Me siento mal ¿Por qué? O sea... Lo encontré escondido en mi bañera ¿La bañera? ¿En serio? Yo... Ah... Me olvidé de la ceremonia de eliminación Oh, por favor Esa es una excusa terrible Lo sé Y tienes razón Te estaba evitando Jimmy ¿Nos das un minuto? Mira, Tommy Ahora no te has vergüenza Y vete ahora No quiero verte nunca más Sara, espera Déjame explicar Yo... Eh... Escucharlo o regañarlo Eh... Chau Cuida Chau, chau No hay nada que explicar Estaba listo para ligar con mi amigo mis espaldas Ah Estaba listo para... Estaba listo para ligar con mi amiga mis espaldas No necesito un hombre así en mi vida Pero... No hay excusa Ahora, por favor Empaca tus maletas y vete Chau Cuida Bromista de mierda Caca doblada Y podrida Eh... Ni siquiera tengo ganas de irme de vacaciones mañana Mi humor está totalmente arruinado ¿Cómo te sientes, amor? No tan genial Pero saldré de eso Mmm... Bueno Puede que tenga algo que te anime ¿Ah, sí? Es una sorpresa Baja las escaleras y sal Eh... Lo haré Preguntar... Eh... Preguntar qué es O acostarse Eh... Mira, si pregunto qué es Quizás no me lo va a decir Porque es una sorpresa Eh... Y no te voy a seguir Porque para seguirte Eh... Veinticinco diamantes Es mucho Así que... A la cama Tengo que irme a la cama Y dile a todos que deberían hacer lo mismo Nos vemos más tempr... Nos vemos mañana más... Ah, nos vemos mañana temprano Sí Nos vamos... Nos vamos temprano mañana temprano Ok, les diré Eso fue más fácil de lo que pensaba Ni siquiera tuvimos que hacer nada Ahora tú y yo tenemos que trabajar juntos para deshacernos de... No sé si quiero seguir tu plan Deberíamos tratar de ser honestos avanzando No furtivos ¿Qué tienes de engañoso tratar de eliminar a tu competencia? ¿Quieres a Sara, no? Sí Pero quiero que ella me elija por su cuenta Eres tan ingenuo Ahora escucha Necesitamos deshacernos del bicho raro de una vez por todas ¿Jimmy? Por supuesto, Jimmy No puedo creer que se haya quedado atrapado tanto tiempo No es tan malo En realidad me gusta un poco Estás perdiendo la concentración Solo escucha ¿Qué planea este tipo? Por favor O sea ¿Cómo lo va a eliminar a Jimmy? El que va a salir perdiendo es él Les aviso Así que Que no se haga el piola Que no se haga el piola Porque obviamente va a salir perdiendo a él Así que bueno Ahora sí Vamos a arrancar con él Con el siguiente episodio Con el episodio 12 Así que me miro un video Y a la vuelta Arrancamos con el episodio 12 Así que no se chequen a borde ahí Ya regreso al congreso Muy bien, perfecto Ahora ya estamos preparados Bueno, por lo menos yo Ya estoy preparado Y vamos al siguiente episodio La vida es una playa Si bien hoy no hay competencia Existe la posibilidad De que los muchachos te conozcan mejor Uno de los chicos seguro que Ah, no sé Lo veremos Veremos a este qué onda Pero bueno Ahora sí Eh, Sara se va a ir de vacaciones Con los cinco que quedan O sea Con los cinco restantes Que son Brad, Danny Jimmy Damien Y ¿Y cuál más? Me falta Y Jackson Así que Eh, bueno Ellos son los que se van a Eh, se van a ir ahora Así que se van a ir ahora De vacaciones Con Sara en la playa Así que miren Qué paraíso que tienen los Eh, los cinco, eh Ah, para la playa y Sara Me mué Así que bueno Vamos entonces Arrancar con el siguiente episodio Que se viene Ahorita mismo No se lleguen a mover Ya regreso al congreso Episodio 12 La vida es una playa De, finalmente lo logramos Definitivamente valió la pena El viaje en avión De siete horas Bermuda siempre ha sido Uno de mis lugares favoritos Para visitar Estoy tan emocionada Que puedo llevarlos aquí O traerlos Traerlos aquí Es realmente asombroso No puedo agradecerles Lo suficiente Solo la arena El mar Y una mujer hermosa Ojalá pronto Una mujer bronceada Disfruten Voy a ir a almorzar ¿Almuerzo? ¿No comes solo en el avión? Um, no Adelante Brad Nos pondremos al día Contigo pronto Colocaré nuestras toallas Y traeré un poco de agua Gracias Jackson Oye Jimmy ¿Aún hay rastro de tu bolso? No Y su personal No tiene idea De lo que pasó Curan que subieron al avión Mmm Muy extraño De verdad Estoy seguro De que hay una explicación lógica No puedo pensar en uno Es como si la bolsa Hubiera desaparecido ¡Ja! Desaparecido ¡Qué absurdo! ¿Absurdo? Eres un mago Lo encontraremos Jimmy Pero hasta entonces ¿Por qué no compartes ropa con Damien? Pareces tener aproximadamente el mismo tamaño ¿Compartir? Sara Posiblemente no podía Ah Sara Posiblemente no podría Esa es una gran idea Gracias Damien ¿Qué debo hacer con Jimmy? Decirle que Llevarlo Ah, llevarlo a compras Decirle que comparta ropa O discúlp... Eh... Eh... Discúlpalo Eh... Bueno, eh... Decirle, eh... Que no Que te comparta la ropa ¿Te importaría que los chicos compartan ropa... Eh... Su ropa contigo? De hecho Estoy segura de que todos los chicos estarían dispuestos a ayudar Sé que no es ideal Pero funcionará hasta que encontraremos... Hasta que encontremos tu bolso Lo hará Gracias Sara Bu... Bueno Ah Bueno, tengo buenas noticias ¿Ah? Por una vez Podría venir No hay competencia en... Ah No hay competencia en eliminación Quiero dedicar tiempo a conocerlos mejor Tenemos el día completo para disfrutar de la playa Entonces, ustedes dos deberían cambiarse a sus trajes Por suerte trajiste dos, Damien Sí Afortunadamente Vamos, Jimmy ¡Oh, Dani! Solo venía a buscarte ¿Lo estabas? Sí Vi la postal más adorable en el vestíbulo La tengo para enviársela a tu madre Oh ¿Lo hiciste? Sí Hay suficiente espacio para escribir Ponte bien Eso es Genial Sé que a ella le encantará Eh... Oh... Recupérate Hay suficiente espacio para escribir Recupérate Eso es Genial Sé que a ella le encantará ¿Estás bien? Estás realmente rojo de repente Ah, um... Sí Estoy bien Solo el sol Vamos a ponerte un poco de protector solar Traje una tonelada Suena bien, Sara ¡Qué gran día de playa! Sara No tenía idea de que fueras tan rápida Lo sé No solo en correr Pero tu juego de voleibol Está a punto Gracias He querido mucho tiempo para practicar Estamos aprendiendo cosas nuevas sobre ti todos los días Bueno, es gracioso que digas eso Tengo una pequeña sorpresa planeada para la cena Eso suena bien ¿Qué es? Esperemos a que lleguen los otros chicos Ah, aquí están ahora Bonito outfit, Jimmy Es mío Y deja de reír No te veo ofreciéndole nada de tu ropa ¿Por qué dice que la camisa esa codriculada es de él? Si él siempre usa la misma camisa esa con la florcita marchita Por favor ¿Ves estos músculos? Jimmy se ahogaría en una de mis piernas Está bien Basta Ustedes tres Le estaba diciendo a Jackson y Danny que tengo una sorpresa para ustedes Ya que hoy se trataba de conocerte mejor Pensé que les daría a todos la oportunidad de conocerme mejor Cada uno de ustedes puede hacerme una pregunta personal Algo que te hace he estado muriendo por preguntar Realmente podemos... Ah ¿Realmente podemos preguntarte lo que queramos? Sí, lo que sea Ya sé lo que quiero preguntar Pero yo iré primero Eh... Ah Ya sé lo que quiero preguntar Pero yo iré último Yo iré primero Está bien Puedes ir primero La cena se servirá en unos 15 minutos Entonces Cada uno tiene aproximadamente 3 minutos Lo tengo Me quedaré con los otros chicos Entonces ¿Qué será, Danny? Sara Parece que no puede... Parece que no pude encontrar la respuesta a esta pregunta en ningún lado Por alguna razón nadie parece saberlo ¿Cuántos años tienes? Sabía que alguien preguntaría eso Lo he mantenido en secreto durante mucho tiempo Yo debería... Mantener un secreto O revelar mi edad Sí, decila ya O sea Favorece Pero puedo decirte ahora Chicos Eh... Miren el resultado O sea Para mí Ella tenía 24 Pero bueno Tengo 21 años Lo sabía Eso hubiera sido mi suposición También he tenido mi pregunta mente durante mucho tiempo Espero que no te vayas a ofender No te preocupes Estoy manteniendo una mente abierta Escuché que tú... Bueno Leí que tú... ¿Mate a mi hermana pequeña? Sí Lo pensé Bueno La historia sobre eso es... Yo diré... Una broma O la verdad Eh... No, decí la verdad A ver En realidad no es tan interesante Éramos gemelas Ella murió en el útero Más tarde hubo algunas historias locas de los tabloides Pero todas eran mentiras Interesante Eso es una carga fuera de mi mente Pensaste que podía ser una asesina Pero viste el programa de todos modos Bueno Eres una hermosa asesina Sara ¿Puedo decir que te ves preciosa esta noche? Gracias, Damien Y puedo preguntar ¿Cuántos amantes has tenido? ¡Eres un idiota! No puedo creer que le haya preguntado eso No tienes idea de cómo tratar a una dama ¿Qué? Dijo que podíamos preguntarle cualquier cosa Y quiero saber Mmm... Dije que todo vale Eh... Sí Eh... Pero... Pero lo lamento O sea, para Damien no Porque Damien también me cae mal ¿Vieron? Que yo les dije que me caía mal Tommy y Damien Así que él también me cae mal Por lo cual no le vas a decir ¡Ay! Suena Eso es demasiado personal Entiendo Olvidé por un segundo Que todo esto Estará en la televisión Está bien Tenía la sensación De que alguien preguntaría Sara ¿Eras tú la película Scream 19? ¿El zombie en el cementerio? Por supuesto que no lo fue Ese zombie era grotesco Sí Incluso con maquillaje de escenario Sara nunca podría verse tan mal ¿Qué tontería desperdiciar una pregunta? Vi esa película Definitivamente no era Sara Jimmy Esa fui yo Fue mi primera película Lo sabía ¿Lo fue? Sara No quise decir Ah, ahora todos Claro Ahora todos guardan el pito ¿No? No va Lo siento Eras horrible en eso Y lo digo en el buen sentido Gracias Preguntar si le gustó la película O contarle sobre la próxima O sea, Scream 20 Y le voy a contar sobre la próxima Scream 20, ¿no? ¿Por qué no? Vamos a hacerle promoción Publicidad De hecho Me invitaron a estar en Scream 20 Eso es genial Vuelve el zombie Vuelve el zombie del cementerio Ok, Jackson ¿Qué preguntas has estado guardando Todo este tiempo? Sara ¿Me acompañarás a dar un paseo Después de cenar? ¿Qué? No es justo No puedes preguntar eso Eso es trampa No, de hecho no es trampa Es estrategia O sea, dijo que podía preguntar Lo que quieran Y puede preguntarlo Así que No es trampa No es trampa Sara dijo que podíamos Preguntarle cualquier cosa Tiene razón Y es una pregunta muy inteligente A lo que responderé Sí Me encantaría salir a caminar Después de cenar Eso es lo que yo llamo Un postre ¿Qué se pone Para un paseo romántico Por la playa? Bueno, a ver Este Creo que este Me voy a poner Espero que a Jackson le guste Los chicos todavía están tan enojados Por tu pregunta ¿Apenas tocaron su cena? Excepto Brad Ese tipo come mucho Me he dado cuenta ¿Pero qué le importa? Están simplemente enojados No pensaron en eso primero Ojalá te pudieras Ojalá te pusieras Algo más bonito Para esta noche especial Entonces ¿Hay algo que quiere preguntarme? Quiencha pelota Que son con el vestuario Por favor Quiero preguntarte Un millón de cosas Pero lo que realmente quiero saber es ¿Qué te hace feliz? Ah, perdón Sí Lo importante Pero lo importante Pero lo que realmente quiero saber es ¿Estás feliz? ¿Estoy feliz? Sí No está fácil de responder Como parece ¿Verdad? No La cosa es Deberé ser una de las mujeres Más fáciles del mundo Por el dinero de mi papá El mundo está al alcance De mi mano Nunca quise nada Pero ¿Pero qué, Sara? Hay tanta tristeza A nuestro alrededor Hay tanto dolor y dolor Intento ayudar cuando puedo Pero Nunca es suficiente Hace más que la mayoría de la gente Haces todo lo que puedas Supongo Solo desearía haber hecho una mayor diferencia ¿Estás marcando la diferencia? Has hecho una diferencia Estás marcando la diferencia Has hecho una diferencia en mi vida ¿Lo hice? Lo hiciste Y ahora Tengo una pregunta más Sí ¿Puedo besarte? Sí Bueno Y ahí se besan los dos Y Y bueno Y se van derechito Al episodio de Mañana Así que bueno Ahora sí Me voy a Voy a finalizar esto Muy bien Y a la vuelta De finalizar esto Me despido del video Porque me voy a dormir Una siestita Por lo menos Sí Ya sé que son casi las 10 de la noche En serio De verdad Pero me voy a dormir Porque hoy estuve Estuve en clase Estuve haciendo unos cursos Entonces Estuve haciendo un curso en realidad Entonces Bueno Entonces nada Ahora Voy a Me grabé el video Y ahora Me despido del video Y Y a la vuelta A la vuelta Finalizo Ok Finalizo Me voy a dormir un ratito Por lo menos 30 minutos Me voy a dormir Así que bueno No se lleguen Sí porque después me quedo Toda la madrugada levantada En serio Yo soy así Así que bueno No se lleguen a mover de ahí Ya Regreso al congrese Perfecto Bueno Muy bien Perfección Así que bueno Otra vez me volvieron a estafar O sea No me pagaron El diamante que me debían Así que como no me lo pagaron Es así Así que bueno No me pagaron El diamante Que me debían Y entonces bueno Pero por lo menos Este Así Así vamos bien ¿No? Así que bueno Muy bien Entonces Peor que no me paguen Directamente ¿No? O sea Por lo menos Me dieron el diamante Bueno Muy bien Ahora sí El siguiente episodio Su atención Por favor El siguiente episodio ¿Verdad o reto? Disfrutando de la playa Divirtiéndose Pasando el rato con los chicos Y ¿Verdad o reto? Veamos quién está de humor Para un juego Así que mañana Hay que jugar a Verdad o reto Chicos Miren ustedes Mirabo Miraboche Así que bueno Chicos Espero que les haya gustado Mucho el video De hoy Si les gustó Por favor No olviden dejar Su like Que es completamente Gratuito En el video Así que por favor Dejen su like No olviden también No olviden también Comentar En los comentarios Por favor Comenten Que yo siempre voy a estar Leyéndolos Y dándoles Me gusta Al corazón No olviden también Compartir el video Por todas sus redes sociales Mediante Twitter Instagram Snapchat Tiktok Bueno Todas las redes sociales Que ustedes tengan Y necesiten Y bueno Que ustedes tengan Todas las redes sociales Que ustedes tengan Por favor Compartan este video No olviden también No olviden también Suscribirse Por favor Suscríbanse a mi canal Vamos que Lucho González Los hace reír Y siempre le saca Una sonrisa Día a día Día a día Le saca una sonrisa Así Hasta ahogarse Hasta ahogarse Les digo Se van a reír Hasta ahogarse Acá Hasta ahogarse Y quedarse sin aire Así que Y obviamente Mirando Lucho González Y no olviden también Activar la campanilla Espera un segundo Así no se pierden Cada vez que Lucho González Sube nuevo video A su canal De youtube.com Ahora sí Será Hasta mañana Sube de amor Sube de amor Sube de amor Sube de amor ¡Gracias!